Muy buenas noches con todas y todas estimados colegas y colegas de educación, pedagogía, psicología que nos están observando a través de la plataforma de Facebook Live y además quienes están invitados aquí en la plataforma de Zoom. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en este momento justamente en el marco del curso de prevención y tratamiento del abuso al infante que en esta tercera jornada cuenta con una excelente especialista y ponente quienes ya conocemos en los cursos que venimos realizando dentro de EJUC. La conocemos y es la especialista Esmeralda Cervantes quien nos va a acompañar en esta tercera jornada con un tema bastante interesante, bastante importante que es el tema siguiente. Es el tema de mecanismos para la prevención del abuso al infante desde la educación. ¿Cómo nosotros los docentes, cómo los colegas de educación, pedagogía y psicología pueden tratar esta lamentable problemática social desde la educación? ¿Cómo abordarlo desde la educación? Pues la especialista Esmeralda Cervantes nos va a dar bastantes luces sobre ello. Pero bueno, vamos antes de comenzar, vamos a leer su hoja de vida, su resumen de hoja de vida para tener conocimiento más de ella. Ameyali Esmeralda Cervantes Correa, ella es justamente natural de México. Está cursando actualmente, bueno, tiene la especialidad en el tema de lo que es educación y lo que es psicología y está cursando una carrera también de abogado en la Bemérita Universidad de Guadalajara. También tiene especialidad en lo que es artes escénicas como expresión corporal. Asimismo, también ha seguido, ha participado, perdón, en diferentes eventos académicos de oratoria, en diferentes eventos académicos de psicología educacional, representando también al Observatorio Ciudadano Estatal para supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Es presidenta y fundadora del colectivo, no sé si lo estoy nombrando bien, Telpo Calli. Actualmente, asimismo, ha realizado o realiza una serie de actividades en el tema de derechos humanos, en la investigación de derechos humanos, a través de proyectos a comunidades y poblaciones vulnerables. También se ha desempeñado dentro del diseño, implementación y evaluación de programas sociales en cultura, nutrición para adolescentes víctimas de la adicción a la tecnología, así como en juntas para la protección de los derechos de los niñas y los niños. También tiene experiencia en la investigación científica como becaria del Cuerpo Académico, Bienestar y Políticas Públicas, CUSIA 2017. Ha sido asistente en investigación sobre juventud y derechos humanos, considerada la ponente más joven de la Comesco 2018 en la Universidad de Guadalajara. Es coautora de artículos como, por ejemplo, uso de tecnologías en jóvenes de escuelas públicas de Guadalajara. Ha participado también como ponente en el Congreso Universitario de Derechos Universitarios, en el tema de derechos humanos y revictimización de mujeres jóvenes en instituciones públicas de Jalisco. Como les repito, es coautora de varios artículos científicos en la rama de lo que es derechos humanos, violencia femenina en redes sociales, violencia de género, psicología educacional. Y bueno, actualmente se encuentra trabajando dentro de un proyecto de investigación denominado El Actuar de las Instituciones de Jalisco Ante la Denuncia de las Víctimas de Violencia Doméstica Mujeres Menores de Edad. Actualmente también se encuentra coordinando el libro Derechos Humanos desde la Juventud y es fundadora del grupo Semilleros de Investigación en la Cátedra UNESCO de la Juventud. En ese sentido, tenemos pues a un ponente que también ha participado como ponente en uno de los cursos internacionales que Equipo Jurídico organizó juntamente con la Organización Internacional ENGIE en el mes de junio. Entonces, tenemos un ponente que ya conocemos y sabemos de su experiencia y su conocimiento, su bagaje en la temática. En ese sentido, licenciada Esmeralda Cervantes, adelante, bienvenida una vez más. Dios le bendiga y adelante con su ponencia, licenciada. Muchas gracias, doctor, y gracias por la invitación. Bueno, ya saben que yo no soy de compartir slides, PowerPoint o nada por el estilo. Acá es como curso de conversación para iniciar a entender y las dudas pueden irlas dando acá en el chat o incluso en Facebook. Y bueno, va, se contestan en el final. Entonces, bueno, como ya comentó el doctor Daniel León, esta ponencia es los mecanismos para la prevención del abuso al infante desde la educación. Y vamos a hablar primero de la definición de abuso, que tenemos distintas definiciones que se han ido adoptando a través del tiempo. Pero la definición que nosotros tomamos como más concreta actualmente es la de David Trinkler, que nos la da en el 2007, en donde nos dice que el abuso es toda la conducta de violencia, opresión o negligencia que se le puede realizar a una persona. David Trinkler nos habla de la victimología del menor, de la victimología de la violencia del menor, y entonces, cómo es que este menor puede sufrir de distintos tipos de abuso. Y bueno, vamos a hablarlos, igual si estoy volteando así como para acá, es que acá tengo mis notas específicas. Iniciamos entonces por identificar los tipos de violencia y los tipos de abuso. Como ya vimos, el abuso es un acto que puede ser de opresión, negligencia o violencia física, verbal o psicológica. Y entonces, los autores distintos dividen la violencia en esos tres ejes, física, verbal y psicológica. Sin embargo, nosotros creemos que es mucho más pertinente dividir la violencia en los ejes de la victimización. Para esto, antes de explicarles cómo son los ejes de la victimización, les voy a explicar qué es la victimización. La victimización es cuando el menor sufre, vamos a hablar en todo momento del menor, del infante, entonces, es como el eje principal. Entonces, cuando el menor sufre de un tipo de violencia, se le hacen actos que pueden recriminar el comportamiento del menor o el sufrimiento del menor, que puedan ser dañinos hacia su persona. Esa es la victimización. Un ejemplo de victimización es cuando tienes un menor que está siendo violentado, que está siendo abusado, que sufre constantemente, llega, solicita en un lugar el apoyo, ya se hace víctima. Una víctima es desde el momento en que lo violentan y posteriormente pasa como en una línea de tiempo, el menor está en el plan normal y entonces lo violentan y entonces se convierte en víctima. Y posteriormente se realiza la denuncia, entonces tuvo un proceso de victimización en el tiempo en el que el menor fue violentado y en el tiempo en el que se denunció. Entonces, la categoría de víctima de una persona violentada es lo que realiza que exista esta victimización, este periodo dentro del cual se le mantiene sobre esta categoría de víctima y constante desarrollo de, ya puede ser un trauma o de distintos comportamientos que puedan ser nocivos para, en este caso, el infante. Entonces, ya que sabemos qué es la victimización, vamos a comenzar con cómo vamos a dividir la violencia conforme a la victimización, porque suena un poquito extraño cómo vamos a decir qué tipo de violencia es conforme a cómo es víctima la persona. Sí, es exactamente eso, cómo vamos a definir la violencia conforme a cómo es víctima esa persona. Tenemos tres principales. Es, en primer caso, la victimización extraordinaria. Este tipo de victimización es cuando la persona que está sufriendo esta victimización es una minoría, es un grupo minoritario, y son casos extraordinarios, y entonces se ve en los medios de comunicación, se ve en las redes sociales, se ve en sinfín de ideas en donde puede estar participando esta difusión de la victimización y de esta violencia, ¿no? Los ejemplos de este tipo de violencia son el secuestro y la violación por personas desconocidas fuera del infante, los homicidios, el tráfico sexual infantil, todas esas cosas que son como muy complicadas, son difíciles, son extraordinarios. El Estado les da tiempo, les da dinero y las trata, sin embargo, siguen existiendo y son a un grupo minoritario de infantes. Igual, ese tipo de victimización no se va a encontrar en tu día a día. No es algo que tú puedas decir, yo tengo conocidos que hayan pasado esto como cualquier persona lo puede decir, pero sí es algo que existe y está constantemente sucediendo y las instituciones le tienen que prestar mucha atención y entonces se le presta usualmente en distintos países la atención necesaria y en el caso de Latinoamérica no se le presta la atención necesaria, pero igual se le presta un poco de atención. Después tenemos las victimizaciones agudas. Las victimizaciones agudas son estas que igual no están en todos lados, no ves en todos lados como que existan, no lo ves en todo el tiempo, pero ocurren más. Están constantemente sucediendo, pero no a niveles, no están los niveles de las otras, o sea, estas son mucho más grandes y son mucho más constantes y hay como un periodo muy grande de tiempo en el que están sucediendo todo el tiempo. Perdón, la redundancia. Igual, estas son más invisibilizadas por los casos y los ejemplos de estas son los golpes, la violencia física que existe en los padres, la violencia verbal que puede existir en los padres y psicológicas dentro de una violencia constante, como golpear a su hijo constantemente o en los albergues que están golpeando al infante constantemente, atacando al infante constantemente, la negligencia, el abandono, las violaciones sexuales y los secuestros por parte de familiares que son muy comunes y que igual no hay la suficiente información de ellos en redes sociales y en los medios de comunicación y el Estado no le da el suficiente tiempo como al anterior y no existe el suficiente número de asociaciones civiles, entonces no hay suficiente de nada para este tipo de violencia, sin embargo, es más. Entonces existe y por eso se le llama victimización aguda, porque la víctima sufre y hay muchas más, y entonces es este complejo conjunto de número, de cantidad y calidad que es como muy compleja y constante y difícil que hace que sea victimización aguda. Y por último tenemos la victimización pandémica. La victimización pandémica es aquella que, como su nombre lo dice, es pandémica y todo el tiempo está sucediendo. Esto particularmente es muy difícil de identificar, es muy complejo poder decir hay victimizaciones pandémicas en mi casa o mis hijos, sucede por ejemplo los tiempos fuera que le hacen a los niños como sucede que realiza alguna cosa en la que los padres no están de acuerdo y la forma de llevar la educación a esto es el padre realizar un acto de recriminar al menor y decirle pues te quedas en la esquina o cuando los padres castigan a los menores con quitarles la puerta de su cuarto, robarle alguna de sus cosas. Son mucho más difíciles de identificar igual un golpe así como no constante, pero que se le dé un golpe por el niño robó algo en una tienda y la mamá le da una cachetada o un golpe en la mano o igual no sucede en todo el tiempo, pero le sucede a todos los niños en algún momento de su vida. La mayoría de los infantes está teniendo este tipo de victimizaciones y por lo tanto los padres ni siquiera saben que es violencia o muchas veces como que tienen una idea pero no lo dicen ni no hay información sobre ello ni no se entiende entonces es como un complejo que exista más información acá. Por el lado de los docentes, todo este tipo de violencias y victimizaciones pueden ser realizados de la misma manera entonces igual en los albergues, escuelas o dormitorios comunes de menores existe victimización pandémica sin que el docente se dé cuenta y ahorita vamos a hablar cómo se puede erradicar. Bueno, entonces ya tenemos identificados tres tipos de violencia y ahora vamos a ver como esta ponencia es los mecanismos para prevenirlas no solamente les vamos a hablar de que aquí están y existen tenemos que saber qué hacer con ellas entonces principalmente vamos a hablar de las primeras dos ahorita al inicio vamos a hablar de las primeras dos que son en las que el docente tiene que tener una incidencia directa con el infante y en la última el docente tiene que tener una incidencia directa con los padres, tutores, cuidadores o con quienes esté albergando el infante en el momento entonces como escuela, como docente tenemos dos tipos de cosas a realizar y entonces para el primer tipo de violencia que es la violencia que se da por victimización la primera violencia que se da que es como por victimización extraordinaria y el mecanismo para esto es son como tres pasos sencillos identificar proteger denunciar y qué vamos a hacer para proteger y qué vamos a hacer para identificar y qué vamos a hacer para denunciar vamos a ver ok para identificar tenemos que reconocer signos por ejemplo en la primera están cosas como tráfico sexual infantil entonces como docentes como escuelas si nosotros estamos acudiendo a dar clases en algún albergue en algún lugar que pueda prestarse a que exista tráfico sexual infantil como caso hogares que tenga denuncias previas primero buscar los referentes del lugar a donde estamos yendo a otorgar las clases y después ver la condición de los niños los niños tienen que tener condiciones en los dormitorios en los patios y en los salones en donde exista espacio de recreación de trabajo y de vida es decir camas lugares donde jugar y que el espacio de estudio sea pleno que no exista únicamente bueno yo voy a dar clases igual es el patio pero se les tienen cuadernos lápices un lugar donde apuntar formas para que el menor aprenda igual en esta parte es muy complicado que el docente lo identifique así que tiene que ser muy cuidadoso en revisar signos de golpes rasguños quemaduras o situaciones parecidas dentro del cuerpo del menor porque es lo más complicado que podemos identificar son la violencia psicológica más adelante voy a hablar de ella pero en el caso de la primera victimización tiene que ser los rasgos físicos los que van a delatar eso entonces va después ya que tenemos la identificación de esos signos o patrones de que existe violencia tenemos que realizar la denuncia a las instituciones y para esto tiene que haber un protocolo pequeñito que igual este cualquier persona que lo necesite lo puede pedir por facebook y les voy a dictar mi correo al final para que me manden el protocolo ahí está y se los puedo compartir gratuitamente a quien sea entonces principalmente y como en general lo que se necesita para proteger al menor es la denuncia entonces se tiene que realizar sí o sí una denuncia ante las instituciones pertinentes existen tres tipos de instituciones ante quienes denunciar como docente entonces el mecanismo inicial es ir a las comisiones de derechos humanos que existen en todos los estados y pueden ser del gobierno pueden ser comisiones gubernamentales o pueden ser organizaciones no gubernamentales lo necesario es que exista una institución que esté enterada de este tipo de violencia como docente es necesario realizar la denuncia después puede ser directamente una denuncia penal que vaya en todas las instancias del proceso y ya eso es como complejo pero igual puede tiene que ser la persona que identifique la violencia quien esté realizando la denuncia y en este caso es el docente quien está realizando la denuncia así que debe de ser esa persona quien la realice para no continuar dando vueltas sobre el tema igual el mecanismo principal es realizar la denuncia porque esta victimización es muy delicada muy compleja de tratar y entonces no es algo que se pueda manejar dentro de los ámbitos educativos pues son casos extremos y minoritarios como lo dice el nombre de la victimización como lo dicen los casos de violencia que se presentan en ella entonces la segunda victimización es la victimización aguda y como ya dijimos esta es la que se puede identificar más fácilmente y esta es la que el docente puede tener más incidencia entonces vamos a hablar de los mecanismos acá también el primer paso es identificar entonces va lista de signos físicos ya sabemos rasguños golpes quemaduras o cualquier signo físico de marcas que pueda suceder dentro de el menor está sufriendo violencia tiene una mano marcada tiene un moretón tiene todas esas cuestiones para identificar si el menor sufre algún tipo de violencia hay indicadores que nos menciona la UNICEF donde nos dice la UNICEF que el primer indicador es el cambio de comportamiento en el menor si el infante está en el aula de clases y usualmente es un infante participativo atento en la clase nada disperso y de un día para otro el infante tiene un cambio completo no participa no habla con sus amigos no se la recrea o no come cualquier situación que puedas como decente identificar un comportamiento dañino dentro del menor que pueda ser difícil de decir si es ya sea cualquier otra cosa o esté sufriendo violencia se tiene que realizar una cita con los padres se ve el contexto familiar y después se decide por el siguiente mecanismo entonces se tiene que identificar estos indicadores de la UNICEF que el primero es el cambio de comportamiento el siguiente es el aislamiento social usualmente cuando una persona sufre violencia tiende a tener comportamientos nocivos hacia su actividad social para evitar replicar o para evitar sentir o para evitar cierto tipo de cosas entonces la UNICEF menciona que el aislamiento social es uno de los principales casos y de los más grandes que nosotros vamos a encontrar dentro de un menor que está sufriendo violencia entonces cuando el menor decida no convivir o cuando el menor se le intente hablar y no tengas una respuesta en donde conteste de manera pertinente hacia la pregunta que se le está haciendo va a dar la respuesta o si es un infante entre los tres y los ocho años que las respuestas no sean concretas o constantes o incluso decida no contestar tus preguntas eso es parte del aislamiento social según la UNICEF y tiene que ser revisado con los padres también y esto nos lleva al siguiente paso de este mecanismo entonces ya tenemos identificación ya sea de violencia física o violencia psicológico verbal que muchas veces va de la mano las tres pero en cuestión de que no existe violencia física los indicadores son los Y segundo paso es los mecanismos de mediación y conciliación como ya mencionamos se tiene que citar a los padres de familia tutores o personas que tengan el resguardo al infante ¿quiénes son quienes pueden tener en resguardo al infante aparte de los padres de familia abuelos familiares puede ser un albergue puede ser el estado si es el estado tiene que haber un albergue el estado donde esté resguardándose el menor o tiene que haber un lugar de asentamiento donde esté el menor el cuidador que lo tenga bajo él va a ser quien tiene que ser citado así que se identifica primero a quien se va a citar bueno ya tenemos aquí al cuidador del menor con quien está viviendo o general quien se hace responsable por él se le cita y se busca que exista rasgos de violencia se le pregunta y se intenta llevar la mediación y la conciliación en caso de que sí se note que existe violencia se ha expresado que existe violencia porque muchas veces el cuidador no sabe que es violencia o sabe que es violencia pero como que no entiende que es violencia entonces lo realiza sin saber que lo que está haciendo es un tipo de violencia entonces acá existen dos formas de llevar esto la primera es la escuela otorgar terapia igual hay un protocolo para eso que esto lo estoy explicando muy grandes rasgos porque igual no es como que tengamos dos o tres semanas para ahondar tanto en el protocolo pero en el protocolo se menciona que existe la posibilidad de que las escuelas se integren terapia psicoterapeutas igual hay un rango de tipos de terapia que se puede realizar con las víctimas de abuso y que la escuela tiene que integrar y estos están explícitos en el protocolo el protocolo ese no lo realicé yo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México lo pueden buscar y si no también les paso mi correo al final entonces en el protocolo se habla de la principal causa de violencia es la falta de terapia dentro de los padres de familia tutores o cuidadores entonces la escuela tiene que integrar una oficina en donde se realice conciliación oficial por parte de la escuela y si como docente no tienen apoyo de la escuela y tienen el conocimiento para llevar la mediación y la conciliación lo recomendable es que se haga en citas dentro de la escuela el aula de clases se cita a los padres de familia tutores o cuidadores del menor y se realiza todo el proceso que se tenga que realizar hasta llegar a la protección plena del menor en caso de que esto no funcione así como un caso súper extremo se lleva a la mediación estatal y se presenta una denuncia igual lo mismo que lo anterior el docente tiene que ser quien presente la denuncia se dan los signos dependiendo del organismo al que se presente se puede o no se puede vincular el proceso del familiar pero eso es únicamente en caso de que el mecanismo completo de conciliación con los familiares tutores padres quien esté a cargo del menor no logre concluirse esta mediación o conciliación puede ser por parte de la institución o puede ser por parte de organizaciones no gubernamentales hay una lista de organizaciones no gubernamentales que también les puedo pasar que es de toda Latinoamérica que se dedican a eso en México están las instituciones gubernamentales que también se dedican a la conciliación de padres de familia por medio de un proceso así que existe la posibilidad de que si la escuela o el docente no tiene la posibilidad de realizar este tipo de mediación y conciliación puedan ser informados los medios estatales o las organizaciones no gubernamentales para ello y ahora vamos al último mecanismo que es como el más difícil de todos de realizar y el más difícil de todos de identificar tenemos tenemos las victimizaciones pandémicas como ya sabemos estos son muy muy complejos saber qué se están haciendo así que el mecanismo es igual de complejo que la identificación de esta violencia como no puede ser identificado directamente porque no hay indicadores unicef que nos digan que un menor está sufriendo de violencia no constante o porque no existe un termómetro de violencia en las victimizaciones pandémicas nosotros no podemos saber como docentes qué es lo que está sucediendo en la casa del menor así que este mecanismo es completamente de prevención porque los otros dos mecanismos son mecanismos de contención y prevención es decir prevención porque es la identificación total de la violencia y se está buscando que se integre dentro de las instituciones educacionales un espacio para el tratado de este tipo de violencias sin embargo como mecanismo principal de prevención son los cursos de paternidad y maternidad que se tienen que integrar de manera obligatoria en todas las instituciones y en todas y por parte de todos los docentes como docentes saben de educación y saben también de educación que se puede realizar dentro del hogar así que los cursos de paternidad pueden ser otorgados por la institución los docentes los otorgan a los padres y son una medida obligatoria para la inscripción del menor a la institución el estado obliga a los cuidadores o a quienes están de resguardo al menor a tomar estos cursos para saber tratarlos para saber manejar y llevar dentro de ellos el cuidado de los menores entonces como existen diversos temas dentro de esto este tipo de mecanismo tiene que componerse de tres fases vamos a iniciar con la primera fase es el curso holístico de formas educacionales de paternidad en donde le explicas a los padres cómo hacer las cosas en cuestiones de como que quiero regañar a mi hijo cómo lo hago cómo no trauma a mi hijo cuando lo regaño no suceden cuestiones más difíciles en el momento en el que pueda yo realizar o algún acto que pueda ser de disciplina entonces es el primer eje que se tienen que dar estos cursos en el segundo eje hay una evaluación a los padres de familia que no es como un examen porque eso sería súper difícil de realizar y muchos padres no estarían de acuerdo o hay como sin fin de cuestiones que no nos dejarían hacer esas cosas y igual no es muy práctico así que la evaluación es viendo el comportamiento de los padres muchas veces no existe un comportamiento adecuado dentro de los padres esto esto es un mecanismo de prevención cuando los menores están en custodia de padres de familia o familiares o dentro del resguardo de una persona en específico o de unas personas en específico y no cuando están en albergues el el de albergues es el siguiente entonces hay que tomar en cuenta eso igual se da la evaluación viendo el comportamiento de los padres es una evaluación psicológica en donde se ven los niveles que pueden llegar a tener de violencia dentro del hogar y como ha ido la crianza llevando a cierto tipo de actuar dentro del infante que pueda ser nocivo y que pueda no llevar al mejor punto dentro de su crecimiento y por último se realiza una evaluación psicológica del infante porque muchas veces el adulto puede tener una noción muy distinta o no existe una noción completa de lo que está sucediendo con el infante así que a la par de la evaluación que se le tiene que realizar a los cuidadores del menor se le tiene que realizar al menor para ver si está viviendo en un contexto de violencia en caso de que sí esté viviendo en un contexto de violencia se aplican los mecanismos de contención que ya mencionamos anteriormente y otro mecanismo que puede ser también aplicado para los otros dos tipos de victimizaciones pero es ideal en las victimizaciones pandémicas que es el acompañamiento psicológico de los padres y los menores en conjunto por parte de la institución durante las clases y por medio de las juntas de familia que se van a llevar al final a la conciliación y la mediación que ya mencionamos anteriormente pero es un punto muy crucial porque las juntas de familia son el punto en el que tienen el docente y los padres para convivir y ver cómo va el menor y el hecho de que existe un interés mayor dentro de los padres por llegar a este tipo de juntas es necesario que se pueda aprovechar este pequeño interés que puede tener para jalar de este lado al padre de familia y cambiar completamente el contexto de violencia que puede estar sufriendo el menor entonces para esto también igual se tienen que implementar otro tipo de mecanismos de conciliación que son los que mencionamos anteriormente para que vayan de la mano y no sean no se vea coartada el impacto que pueden tener estos en las familias entonces eso por un lado ahora vamos a hablar de cómo es que hay agresores y agredidos dentro de los lugares en donde el infante está cohabitando que no son casas u hogares familiares hablamos de albergues hablamos de casas de resguardo hablamos de lugares estatales de sustracción de menores entonces esto es un poquito más complejo pero es muy importante tomar en cuenta que no todos los menores están en el mismo contexto familiar y no todos los menores tienen el mismo acceso a este tipo de mecanismos porque muchas veces están en este tipo de lugares en la violencia principal que vamos a tener en los albergues tenemos cifras de quejas la Comisión Nacional de Derechos Humanos México que es como la cifra más alta de toda Latinoamérica y hay trece mil quejas cada mil mestre de violencia en los albergues entonces ¿qué hacer ahí? como estado se pueden hacer muchas cosas pero como docentes si yo tengo diez niños en un aula a quienes yo sé que están en un albergue que están sufriendo bienes en un albergue ¿qué puedo hacer? primero como mecanismo de prevención es solicitar a los organismos gubernamentales la supervisión de estos lugares que igual no siempre va a suceder pero si se solicita por parte de una institución de educación es obligación del estado ir a realizar este tipo de inspecciones así que si como docente lo solicita va a ser obligación y el estado se va a dar cuenta de la violencia y se va a abrir el acuerdo al proceso y se pueden solicitar en todos los hogares o las casas de este tipo sin necesidad de que exista violencia igual puede ser como yo docente no me siento tan cómodo como con esa situación de que este albergue y como puedo solicitar la supervisión del estado a estos lugares es necesario yo lo creo lo considero va bien igual se puede solicitar no necesita ver como violencia comprobada igual se tiene que supervisar y por otro lado está la protección del menor creando un espacio seguro en el aula para que el menor pueda verbalizar su violencia la verbalización de la violencia es un proceso muy difícil es un proceso muy difícil de darse cuenta que se está sufriendo violencia cuando la violencia no es explícita aunque la violencia sea explícita muchas veces se justifica entonces para llegar a la verbalización de la violencia tenemos que nosotros como docentes crear un contexto en el que el menor se sienta seguro para llegar a esta verbalización así por ende tenemos que evitar los comportamientos como el bullying llegando a sanciones dentro del aula para estas conductas dos tenemos que hablar directamente con los menores que nosotros identificamos que están teniendo este tipo de violencia en los lugares para poder realizar la verbalización de la violencia con los chicos que no están en en caso de resguardo o sustracción cualquier situación que que no sea familiar como cuando los chicos que están en una situación de padres de familia tutores o cuidadores es mucho más fácil que se identifique la violencia sin necesidad de ser verbalizada pero para los chicos que están en albergues sustracciones para darlo a la generalidad vamos a decir albergues para ellos es más difícil que se identifique porque muchas veces es cuidadosa la violencia es una violencia que no deja la marca completa entonces pues este tipo de victimización aguda no siempre va a dejar el rastro así que es necesario que sea verbalizada y se tiene que crear un espacio seguro y en el momento de la verbalización se tiene que realizar la denuncia de supervisión para que el estado vaya y revise estos lugares y como docentes se tiene que iniciar a tratar al menor con espacio extra para poder revisar entonces igual crucial que las instituciones tengan un departamento de psicología igual si la institución no puede realizar este ingreso al departamento como docente tener un espacio en el que el menor pueda ser escuchado y en el que el menor pueda llevar sus problemas porque muchas veces a pesar de que se identifique legalmente todo el proceso el menor va a seguir en la situación de violencia y aquí el problema entra el abuso del infante puede llevar a dos lados puede llevar a un trauma permanente o puede llevar a un trauma que se puede resolver es labor del docente saber cómo cuidar o proteger a este menor para que no esté en un contexto de violencia todo el día se pasan de seis a ocho horas en la institución escolar si va a llegar a un lugar en donde exista la violencia el docente tiene que evitar que existan tipos de violencia dentro del aula sí no hay conversación sobre eso es necesario entonces mientras que se está combatiendo la violencia que está viviendo por fuera se tiene que proteger al menor dentro del aula por medio de los mecanismos de implementación psicológica y del tratado de los menores entonces tenemos que trabajar con la niñez para identificar hacia dónde llevarlos dentro del aula ya sea con terapia igual mediación o distintos tipos de acompañamiento psicológico educacional que puedan llevar al menor a sobrellevar los contextos de violencia que tienen en su casa o en cualquier lugar que estén pasando en el momento obviamente todo esto que se está comentando es a la par de la denuncia que se tiene que realizar pertinente en las instituciones entonces igual por el momento por mi parte es todo pero les quiero comentar que les puedo pasar todos los protocolos que mencioné y pues como ya mencioné como estos mecanismos específicos y hay formas de llevarlos implementarlos así que pueden decirme hay protocolos creados acá con investigación en la Universidad de Guadalajara que les puedo pasar y hay otros creados en distintas comisiones nacionales de derechos humanos totales de derechos humanos aquí en México que se pueden implementar en toda Latinoamérica con la debida evaluación del programa así que pues igual si hay preguntas después de las preguntas les paso mi correo yo no estoy viendo live de Facebook entonces no sé si el doctor León me puede hacer el favor de comunicarme las preguntas que se puedan dar en Facebook estimada justamente estábamos viendo la temática del abuso infantil dentro de este curso y de las clases precedentes así como la clase que ha dictado usted el día de hoy y pues vemos que esta problemática no solamente tiene que abordarse desde el espacio del alumno sino también tiene que abordarse hacia el agresor no considerándolo como un agresor total sino también como alguien que es producto de otro círculo social familiar de otra problemática es como un producto entonces en ese sentido si hay una pregunta Nathalie Ailén Paredes Suárez hace la siguiente pregunta dice que en su experiencia en los casos que haya podido observar podría poner algunos ejemplos de abuso pandémico o de abusos que se puede dar en esta pandemia ok como mencionamos la victimización pandémica es este como está en todos lados es como súper compleja entonces el ejemplo más claro que tenemos es como cuando las mamás dicen así o los papás dicen así te estás portando mal y te voy a quitar tus juguetes o sea eso es hurto eso es un castigo que puede generar la percepción del menor de que cualquier cosa que él pueda tener dependiendo de su actuar va a tener una consecuencia hiriente hacia su persona y es súper nocivo súper nocivo la percepción que se puede generar en el menor por parte de este abuso entonces sí como ese caso de te voy a quitar todos tus juguetes y no te estás portando bien o el muy dado que se realiza cuando el infante está teniendo como esta parte cognitiva del aprendizaje en donde quiere como que chupar todo y agarrar todo y así el padre llega y golpea la mano como que no te llevas la mano a la boca y le golpea la mano o siempre los los niños pequeños están buscando tomar cualquier cosa en las tiendas de conveniencia entonces tomar algo y llevárselo que para el menor no está mal porque está aprendiendo como la convención social y que el padre en lugar de decir yo voy digo ve por favor devuélvelo y pide perdón y oye mi amor esto está mal por esto 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 le dice que no no puede robar y le propina un golpe y igual se sabe que es violencia porque golpear es violencia pero se ve como es parte de la crianza y eso es victimización pandémica que sucede todo el tiempo en todos lados no sé si contestó la pregunta no no sí le agradezco por le agradecemos por la respuesta y bueno hay otra pregunta más pero esta viene desde Facebook y es la siguiente en cuanto al abuso infantil a ver un momento no logro entender aquí ya en cuanto al abuso infantil usted cree que o qué consecuencias considera que el abuso infantil traiga al rendimiento académico al rendimiento en cuanto a inteligencia emocional o al rendimiento en cuanto a sus relaciones externas qué consecuencias podría traer el abuso al infante ok este dependiendo de qué tipo de abuso entonces vamos a hablar cómo obviamente pues el abuso cuando es de victimización extraordinaria ese es como consecuencia general porque son casos muy grandes de secuestro o violación y trae una consecuencia específica no solamente en comportamientos sino como el menor en su vida social y general de eso no vamos a hablar porque igual no soy experta en este tipo de violencia sin embargo cuando la violencia es violencia doméstica lo primero lo primero lo primero son esos indicadores que viene la UNICEF que esos son las consecuencias más que nada aislamiento social que es el menor puede incluso dejar de hablar o sea tal vez al inicio pueda ser como estoy con mis amigos y no estoy con mis amigos como que tiene momentos de disociación como miedos constantes de ciertas cosas y puede existir un desapego total del habla o sea cuando se habla de de este tipo de general de distanciamiento social la UNICEF nos dice que la consecuencia más grande que se tiene es esta pérdida de socialización completa que es así como ya no habla ya no quiere ir a la escuela ya no quiere llegar a casa etc otra de las cosas es replicar la violencia es muy grande es muy difícil de tratar y esto se puede convertir en bullying si el menor sufre de violencia en su casa es probable que logre replicar los esquemas de violencia dentro del aula de clases y entonces puede iniciar a arañar golpear gritar insultar cualquier cosa a sus compañeros y generar un ambiente hostil en el aula de clases que pueda no solamente afectarlo a él sino afectar a todos sus compañeros y iniciar un ambiente educativo que no es favorable para el resto de la clase entonces eso es otra de las consecuencias y eso es como más que nada en los otros tipos de victimizaciones que dan ese tipo de violencia y otro es el cambio de comportamiento abrupto que es como una consecuencia grande que no siempre se logra identificar porque igual están en crecimiento y es difícil saber cómo es un momento pero sí como hay consecuencias en el rendimiento académico grandes que no a todos los menores se les presenta pero sí es un indicador de que existe violencia que un infante que sea participativo trabajador y que le guste estar en la clase automáticamente baje sus calificaciones o no participe o no esté activo o incluso decida no asistir a la escuela entonces sí se pueden presentar ese tipo de incidencias y comportamientos y se puede ver reflejado en otras áreas muchas gracias por la respuesta y bueno estimada estimada licenciada muchas gracias de verdad por esa ponencia tan magistral que ha tenido el día de hoy justamente como desde el sistema educativo en cuanto a la experiencia mexicana que se considera un país tan parecido a los nuestros a los países latinos de acá de Sudamérica como han venido estableciendo desarrollando ejecutando un sistema de prevención más que todo pero de lucha y tratamiento del abuso al infante entonces es muy bueno aprender sobre estas experiencias bueno licenciada muchas gracias una vez más esperamos tenerla para futuros cursos y bueno no sé si tienen unas últimas palabras para ya despedirnos y cerrar esta jornada que de aquí va a pasar mi correo y no sé si puedan ver el chat acá lo pongo en el chat de aquí o no sé cómo sea buena idea pasarlo como doctora no lo entiendo que de aquí va a pasar mi correo para si alguna persona tenía necesidad de que le pasara alguno de los protocolos ah excelente excelente si gusta puede ponerlo aquí puede ponerlo en el chat o también puede decirlo a la vez para que quienes estén en facebook lo puedan tener en grabación va el correo es esme esme punto correa arroba gmail punto com ese es uno y el otro es esme esme punto a de avión de esmeralda cdcasa cdcasa arroba gmail punto com también y me pueden comunicar en el segundo correo contestó más que en el primero igual este acá están en el chat para quien lo necesite y bueno pues quedan sus órdenes y gracias por la invitación doctor gracias a usted y si usted requiere por ejemplo alguna información respecto a los cursos respecto a los ponentes el material que ellos puedan dejar o el contacto con alguno de ellos no se preocupen también si no logran adquirir el dato pueden escribirlo en comentario de facebook y nosotros vamos a estar muy gustosos de poderles contactar con ellos creo que al menos la doctora va a estar bastante gustosa de poder recibir sus comunicaciones entonces ahí también voy a dejar un correo si necesitan alguna información extra sobre el curso los ponentes el contenido aquí está el correo electrónico y también dejo el whatsapp de la organización bueno muchas gracias verdad estoy bastante estamos bastante agradecidos y muy contentos con usted Dios le bendiga y que tengan buenas noches gracias hasta luego y a quienes estuvieron en esta noche bueno observando a través desde facebook live les agradecemos por la participación a través de la visualización de esta clase Dios les bendiga que tengan muy buenas noches hasta luego gracias Gracias por ver el video.